El tequila y el mezcal mexicano se están ganando terreno entre el público consumidor en Alemania y Europa, mientras que la cerveza artesanal, el sotol y la raicilla, están en búsqueda de su nicho en el mercado. Durante la edición 2018 de la mayor feria comercial de Europa de bebidas espirituosas, la Bar Convent en Berlín, se presenta en un total de 40 países con 1.200 marcas y 400 empresas de la industria internacional de bebidas espirituosas. La directora de ProMéxico en Berlín, Gisela Benke, dijo a Notimex que este año hay aproximadamente 70 marcas mexicanas, siendo las novedades el mezcal, la raicilla y el sotol, que son destilados del agave, mismas que tienen gran competitividad debido a su demanda. Las empresas mexicanas tienen una alta competitividad en esta feria, que es una feria creciente, debido a que las espirituosas de agave, todos los productos derivados del agave, tequila, mezcal y su sotol, resilla y sus derivados están teniendo una demanda creciente en el mercado. Tanto los expertos como los barkeepers les encantan los productos que vienen del agave, al ser una espirituosa muy exclusiva que solo se produce en México. De acuerdo con estudios sobre preferencias de la Asociación Federal de Bebidas Espirituosas e Importadores de Alemania, hay buenas perspectivas para el mezcal en este país en dos o tres años más. Alejandro Champion, cofundador de Mezcal Unión, se siente entusiasta pues ya se encuentran distribuidos en Londres, Estados Unidos, Canadá y todo México. Asimismo se refirió a su firma como una cooperativa que invierte en sus comunidades indígenas. Somos una cooperativa de familias de origen indígena de la sierra de Oaxaca. Lo que hacemos nosotros es invertir en las comunidades para que éstas puedan convertirse, las familias, en proveedores de nuestro proyecto. Y conforme crece la distribución, hemos podido ir uniendo más familias. La intención es representar a México y generar prosperidad socioeconómica ante las familias indígenas que producen este maravilloso destilado. Al igual que otras empresas de destilados mexicanos, Mezcal Atenco se ha posicionado en el mercado europeo, al punto de tener ya oficinas de trabajo en Alemania. Tenemos dos compañías, una compañía en México y una compañía aquí en Berlín. Con la compañía en México nos encargamos de la producción y exportación a Europa y con la compañía de aquí de Berlín hacemos la importación a Europa y distribución, más que nada en países como Alemania, ahora estamos en Suiza, en Noruega, estamos a punto de entrar a toda Escandinavia y poco a poquito estamos abriendo un mercado. Por su parte, la cervecería de Colima trae cerveza artesanal. Esteban Silva dijo a Notimex que producen esa bebida abajo del volcán de fuego y que en un mercado cervecero como el alemán hay oportunidades para cervezas de alta calidad como la suya. Podría pensarse que es como venderle cocos a Colima, pero sin embargo hay un espacio para la cerveza mexicana de alta calidad y creemos que ese espacio lo podemos subir a nosotros. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.